Una decisión infeliz, así calificó la diputada Rosana Bertone a la medida del fiscal federal Rapaport de citar al intendente Gustavo Melella. Bueno, a mí me sorprende un poco, porque parece que la preocupación del intendente viene a ser el intendente investigado y más allá que haya sido una situación como testigo, creo que es bastante infeliz la decisión porque acá los que tienen la competencia para actuar son justamente los órganos federales, la justicia federal, la gendarmería, la prefectura, hay responsabilidades. Y un intendente que está preocupado por lo que pasa en su comunidad, que sea de alguna manera citado, a mí me inquieta. Me inquieta como dirigente político en el sentido de que creo que nosotros tenemos la responsabilidad de acompañarlo, que el Poder Judicial Federal tiene la responsabilidad de acompañarlo. Creo que estas cuestiones a veces se pueden dar o hablar en ámbitos más informales, más privados, para que se pueda dar una efectiva colaboración y no una citación como testigo que pareciera ser que prontamente el intendente puede pasar después a otra situación procesal. Eso es lo que a nosotros nos inquieta, ¿no?